Hola, 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 hola Estoy un poco dolor de cabeza Muy bienvenidos a este día, creo que es martes No, lunes, ah, la he perdido de partida Día lunes Hoy es día de play, es otro día más de transmisiones Bueno, esto hasta que consiga un trabajo Lástimosamente estoy sin trabajo, qué tristeza Pero bueno Hoy es día de play Voy a empezar con un poco de death Me pegó una partida de killer La verdad no iba a transmitir death hasta ahora Pero dije, bueno, como me fue bien en la partida La verdad les mate a todos Me tocaron mucho click click, como les dicen Y aunque fastidiaron con la linterna, los mate a todos Ah, me sirvió el ánimo, dije Ah, qué carajos, voy a transmitir death hasta ahora Y ya, en este momento me encuentro en una partida Me encuentro buscando a armar una premade Y si no consigo una buena premade O me sale, me va mal en los juegos random Me voto de killer Aunque están demasiado buenos los survivors, la verdad Pero, qué fastidio click click No, ni siquiera yo he ido con linterna para Para fastidiar Pero bueno Pasa cuando sucede y se hace lo que se puede Con lo que se tiene, como digo Vamos ahí Esta manqueada del día lunes Iniciando bien la semana Super, super bien Ya Estaba pasándome unos juegos al PCP Que se me actualizó la consola Y se me daño el chip Me tocó volver a chipiarle la misma Pero bueno Así pasa Situaciones, situaciones, situaciones Las de Deathbound Bueno, ahorita está Actualizándose Las consolas Vamos a guardarlo aquí Eso es El celular Lo pongo acá Para lograr ver las transmisiones Controlarlas Controlarlas Y a ver Qué pasa Creo que están en otros juegos Pero por si acaso les mando la invitación Ay, Carlos Me quedé sin tartas Ya no creo tener tartas Déjame ver Una tartita con Nea No No, no le subí de prestigio Nea No, no le subí de prestigio Uh, ya tengo para Comprar otro personaje A mi Fein Tengo dos pastelitos con Fein ¿Sabes qué? Me voy a botar Una partida con Fein Ya Una partida con Fein Esta maravilla Me sirve full A menos que tenga Estar desigido Así que voy a valer Miércoles Y me toco Una 10.000 Ya, pero Haré el intento Me llevo un DS Por si acaso Y Ah, manqué Esta configuración No me interesa mucho No, no lo voy a hacer No No, no te voy a autorizar Listo Vamos a una partida Random Ya que no No he encontrado una pre-med Y los panas Con los que juego en pre-med No están ahorita conectados Si, lo peor que puede pasarle a A un jugador es que en plena partida Y en especial de este juego Es que en plena partida Ay, no Tres con linterna ¿Yo? ¿Yo? O sea Ni yo siendo Survivor Llevo las linternas Tengo linternas Full No las llevo Si lo consigo en un cofre Es raro que la uso A veces Ni la uso Solo la La tengo ahí Se me caerá Y la perderé O... 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 O me la llevo Y la tengo ahí guardada Sin usar Pero yo No me gusta No me gusta La... La linterna Yo cuando soy killer A los que veo que ya están Desde el... Desde la sala con la linterna Yo ya les tengo Fichada la muerte Y llevo muerte de Franklin Voto la linterna Y a estos manes los mato Porque así le voto la linterna Van por la linterna Y es tan jode que jode con esa pendejada Entonces No Ni siendo Survivor Me gusta el peor de killer Y este killer capaz que se debe venir Embalado Con la linterna Perdón Estoy un poco Agotado No sé que me pasa Me siento agotado El día de hoy Uy Le vi Creo que era el Oni Bueno Yo me voy al otro lado Hacia el motor Ya Si Me parece que es el Oni Bueno Espero hallar el Totem Porque Necesito activar la fuerza interior Ja Baja Abajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un maño Un maño No No Force Prepara Yo Informe Ok, está de ese lado Tiene terror contagioso Seguramente tiene parrillada Puede ser, me voy a esconder aquí un ratito No Ok, este killer no se vino tranquilo No Ok, está de eso, me voy a esconder aquí un ratito Ok, está de eso Uy, me voy a ver Buen madre No, pero si le estoy botando al palo No, si le bote el palo es bien Parrillada, tiene parrillada Va por el que está en el motor No, no, si le bote el palo es bien Si le bote el palo es bien No, ni siquiera dio el golpe No, ni siquiera dio el golpe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un rato, y me dio un golpe falso con furia, lo cual ahí me tumbó ahí está, ve que ni siquiera le pega, le da un golpe y se acerca le bote un pallet bueno ese mal tiene familia, oh va a morir atácalo, atácalo ah que ha morido a ese pan no, esta partida estuvo EFE estuvo EFE No vení por mí No, 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 no se va a poder parar, yo la agarró ahí No, no vení por mí 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 Diablo, no fue pésima No, no vení por mí 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 No vení por mí No vení por mí No vení por mí Fíjame, no requiero seguir estando sangre en ella, a ver voy a subirle a quien le subo ahorita A la niñeo 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 Trecho Durante Quelle Notic Quelle Quiero Quelle Quelle Un Quiero Cuincen Tengo que reparar algunos generadores ¿Saben qué? Voy a llevar mejor tiempo prestado Tiempo prestado me voy a llevar ¿Será? Sí, 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 voy Voy a probar tiempo prestado Normalmente lo llevo cuando estoy en premade porque Hay más coordinación O sea, incluso hasta para sacar Voy a llevar ahorita tiempo prestado ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me voy a llevar donde es Ya, tiempo prestado directo me voy a llevar Eh, ¿y el pastel? No me jodas ¿Y el pastel que le puse? O sea, me llevo el pastelito Y no me ponen el pastel No Me hicieron perder un pastelito Un pastelito ya que ya no tengo pastelitos No, 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 no Bueno, voy por acá No, 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 no Le quitaron Puede ser, no es No, no es Qué idiota No es nada Ni devoradora o ruina Que son las más comunes de los tiles Ah, qué susto No te has olvidado, dime No, qué susto Qué susto Es que no hay ruido Es que no hay ruido Sabía que estaba por ahí No está en sigilo Ya le vi Ya le escuché Ya, por ahí estaba Ya unos segundos más Allá está el golpe Me salvó El sprint Porque Ese man Me iba a agarrar Me salvó El sprint Ese man Me iba a agarrar Ahí Solo falta que este El sprint Se tenga Para rillar Ah, está yo me voy a cargar por aquí me voy a buscar por aquí me voy a buscar me voy a buscar me voy a buscar me voy a buscar me quieren marcar me voy a buscar 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 ¿por qué me voy a buscar? me voy a buscar 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 y en el primer me voy a buscar 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 rayas me voy a buscar 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 obstáculo como una caja así que te escondes atrás o atraveses atrás de un árbol se ve la corona se logra ver la corona lo cual no no es conveniente es no es conveniente voy a la partida mi mayor problema es quedarme sin poder curarme si este killer trae muerte de franklin estoy fregado voy a estar un poco la guiada contra él no se me mete no se me mete no se me mete no doble me mete Me olvidé que el otro killer tenía aparellada Si me escondía no Si me llegaba a esconder en una En un armario Si me hubiera podido lograr escapar por la puerta Pero me arriesgué la trampilla Bueno, ya puedo ver el video No sé si me quedaba como laggeado La reproducción de Twitch Se captó el lagge No Las retras están yendo algunos con unos Killer De sigilo más No, no dejes que se cargue Buena No me salió No me salió No me salió el regreso al pal No, no le salió No está por allá Quiero que sales un poco de ahí Déjame pasar No mejor, ¿estás campeando esto en serio? Ah, y había un palo de ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres en la siguiente cambio de agilidad para ver que te va Porque el sprint me ha servido full log Me ha servido demasiado Si no que a rato se me atora Estoy medio laleado No, tengo una curación No, tranquilo mijo Está bien tu sugerencia papá Aún tengo una carga en el botiquín Si no que no quería malgastarla Lo que tengo es fijación Entonces podré ver tranquilamente las marcas que dejo Simón mijo No, no Si quieres en la siguiente partida Prueba agilidad La verdad Al inicio El juego usaba agilidad O caída Equilibrada Usaba esos perks Si no que Date cuenta que Tu sabes como es este juego Muchas veces ni siquiera alcanzas a saltar el pallet Para usar agilidad Y muchas veces no te tocan terrenos No, o sea es mamón Es simple sonar aquí Te tocan terrenos que no tienen donde caer Un segundo piso Entonces la caída equilibrada Queda sobrando como perk Entonces no No es muy No uso más Empecé a usar el sprint Y me ha servido full La verdad Full, full Aleta casi no uso Me gusta más escalofríos No Si, tienes razón Escalofríos es muy buena Pero hay una novedad Escalofríos te muestra cuando el Kiliac te ve Pero no te muestra De qué lado está Si me entiendes Por ejemplo ahí sabe Este más viene con lo mío ¿Viste esa? Estoy quitándole los totems Porque no están haciendo totems Si, es que eso te digo Escalofríos Es una perk Me está buscando ahí Me está buscando ahí Es una perk Súper buena Te sirve full para los Kiliac de Sigil Como el Ghostface El mismo Majer La cerda Cuando se va agachada ¿Qué cerda que es? Pero No te muestra el aura No, el aura, perdón La dirección Entonces En mi opinión Es buena perk Pero también Es un arma de doble filo Un perk de doble filo Te muestra Pero no te ubica por dónde está A veces tú sales corriendo Cuando se pone el gatito Y pa, terminas al frente del killer Entonces Vuelta alerta Es buena perk Pero obviamente tampoco no vale Cuando están en sigilo Por ejemplo Contra el Majer Ninja Con mal interior al 1 No te sirve Te escuchas lo que se rompe Se activa Pero no te muestra el aura Malita sea Me asustó Ay, ni por mí Este mamá me la tiene jurrada Hasta ahorita No me ha logrado colgar Ni una vez Me la he escapado Híjole No, de todo es para acá Ah, bueno Se le acaba Se le acaba Se está cargando Tiene para cargarse rápido Sí, me está buscando Perdón, perdón Que te lo traiga Quiero dejarle un rastro grande Ya Este mani creo que ya está muerto Uy, no me vio No me vio No me vio Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate Uy, me vio Y esta cosa Voy a recibir mi primer cuelgue No No Qué falso No me jodas Ni siquiera me pego Ven y me regresa No me jodas Qué falso Sí Es lo malo O sea Si pudiera combinar La alerta con el gatito Perfecto Pero Nah Yo siempre uso curación Agilidad Escalofrío Ya sea tiempo Prestado Ah O sea En team Verás Yo Más que autocuración Llevo Fuerza interior Fuerza interior Para mí Me ha ayudado Fuerza De mis partidas De mis últimas partidas De los últimos meses Este está campeando De los últimos meses Me ha sido más útil Que autocuración Obviamente Lo malo Que tienes que quitar Un totem Y solo te coge uno a la vez Lo bueno Es que te curas En mínimo 10 segundos Yo tengo 10 segundos Entonces Llevo un botiquín Tengo dos curaciones Y tengo una curación más Con fijación Con fijación Perdón Con fuerza interior Miércoles Me voy a morir Ahorita estoy en random En random Por ejemplo En random Yo no llevo Casi tiempo prestado Porque los random No te cubren los hits En la partida anterior Llevé tiempo prestado No cubren los hits Los random Te dejan que te golpeen Y Te dejan que te golpeen Y Sácame Sácame Laura, Laura Sácame Estoy Tengo De ese Casi no llevo Perde de ese Ni estos Porque No te ayudan No te ayudan Ve ahí Ahí está Le sacó el otro man Y yo Bien Gracias Aquí Muriendo Eso te sirvió Para sacar el alman Bien De ese Bien Genial Pero Pero Ayúdame Loco El que está En el motor Ayúdame No 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 Me quiero morir Yo también Tengo de ese Ayúdame Vamos Vamos Si llegas Si llegas Si llegas Solo Ayúdame Bájame 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 Yo me cargo del resto Bájame Yo me cargo del resto Corre Corre ¿Pero qué hay otro tótem? Quiero que me siguiera No 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 voy a alcanzar a usar el de ese No Te quiero colar Este compa Ya se ha muerto Cuérame 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 Ayúdame Te fuiste Te fuiste Me voy por ahí Yo solo No Ahorita Ya estamos Efe Ayúdame Justo aquí Si ese pana no se muere Voy a hacer este motor Y voy a tratar de salvarlo Le voy a salvar Le voy a salvar Esto va a venir por mí No vienes a ir hasta abajo Todos los ritos Baja el trono Cueve Su hermano está con dolor de cabeza Te arreglo Te arreglo Te arreglo ¡Ay no! Me dio, ahí está ahí pateando el motor Ya, genial, genial Oh, le perdí, le perdí, le perdí Va a venir por aquí Va a venir por aquí No, fue para que hay un botón allá No, fue para que hay un botón allá Pero viene para acá No, 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 no No te quedes ahí No te quedes ahí ¡Muévete! Vamos amigo, muévete, muévete Está cambiando los motores No, no te sirvió de nada Desperdiciaste un buen fallo ¡No! ¡Hola amigo! ¡No! ¿Vieron eso? Ni siquiera me golpeó Por cambiar el palo Por cambiar el palo Ya me colgó a mí ¡Ya! F Por cambiar el palo Ya fue ahí Fue ahí Diablo Por cambiar el palo Me pasó Si había alcanzado a dar una vuelta más Antes de votar Al me escribieron ahorita para unión Ah, gané esquíla aquí Bueno, bueno, estaba bueno A ver, voy a ver qué me dice este pana Perdón Ya volví, ya volví No, 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 no No, y ve ese golpe ¿Vieron que te gusta? No, este man está con unos golpes más altos Hay que hacer lo que vio en YouTube Me sacó No, no, no... No, 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 bueno Buena No, mal movimiento Yo viste el becheguito corriendo No, se fue la de esta partida Muy, 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 muy mal Pero golpes, o sea, sí dan unos golpes falsos El otro panda le esquivó, le pegó el golpe y aún así le tiró Bueno, esto es Dead by Deadly, pasa siempre, los hits falsos Voy a invitar a este panda que me está Diciendo que le invite Ah, me faltan tres generadores, tres generadores A ver, voy a ir como me estaba recomendando, ¿vale? Me voy a quitar el spin Me voy a llevar agilidad, ya Esta es buena para caminar un poco más rápido y ver tus marcas DS No lo sé, DS Ah, que hice DS No me convence mucho ¿Qué me recomiendas? Spring es buena Pero no puedes correr normal Por eso no uso agilidad Saltas la ventana al pallet y te da tiempo para ir a autoestructura Sí, la verdad, sí Le bañaron al sprint y Antes tenías full ventaja del killer cuando usabas sprint Ahora no te aleja mucho A ver, me voy a llevar A ver, voy a hacer la combinación que quería hacer A ver, fijación para caminar rápido Para recuperarme de la agilidad Escalofríos Y alerta Vamos a ver qué tal va ahí Veamos qué tal va Yo no tengo tartita Voy a poner audacia O sea, verás Mi combinación habitual es esta Te voy a mostrar mi combinación habitual Esta es mi combinación habitual Aunque a veces quito En vez de esta uso de la acción urbana Sino que aquí Como el subido de prestigio no la tengo Pero normalmente es Esta Fuerza interior Sprint Adrenalina Y evasión urbana Esa es mi Son mis perks normal ¿Qué pasó? Oh, se cayó esto Perdón, a ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, va a ver quién más tenía tartitas Ahí ya tengo una tartita Algo así sería una buena combinación Si no tengo fuerza interior Autocuración Evasión urbana Sprint Y golpe de 16 Pero voy a probar con agilidad Pero voy a probar con agilidad A ver, ojalá Normalmente en mis juegos Tengo un lag demasiado horrible Que cuando esquivo Hago un 360 O salto Siempre me da Siempre me da el golpe Puedo tener una gran distancia Pero siempre me da el golpe El killer Entonces Yo Casi siempre en el juego Me dedico a hacer generadores No porque Sea genrusia Exactamente Sino porque Loopear con el lag Que tengo No se puede No se puede No puedes loopear Botas Botas el pal Saltas el pal Estás del otro lado Estás corriendo No importa la distancia En la que el killer esté Da un golpe Me va a dar Me va a dar el golpe Me pasó con Ghostface En la anterior A la partida que tuve recién Al anterior Le María Ghostface El man solo dio un golpe Yo estaba atrás de él Corriendo hacia el pal Dio un golpe Casi a la A la pared del chat Y me dio Yo no entendí Cómo pudo darme ese golpe Incluso Viendo ese lag Que se dio el man Porque a lo que me dio el golpe Vio Vio hacia atrás Con todo oídos Y vio que estaba por el pal El man como que se confió de eso Incluso me quiso dar otro golpe igual Pero no alcanzó No alcanzó Porque le boté el pal Y me fui Y no alcanzó No alcanzó a coger El golpe Pero no O sea Las loopeadas En mis partidas No son muy factibles Porque el lag Me fastidia Todo el tiempo Todo el tiempo Ya vas a ver Vas a ver Unas partidas Más banqueadas Por el lag Que por otra cosa Y este panda Me dijo que lo invitara Lo estoy invitando Y lo acepta Esperemos un ratito A ver si acepta Están sonando Los ventiladores De la consola Que se recalientan mucho A ver si hay que esperar un poquito A ver si hay que esperar un poquito Hay que esperar un poquito No me puedo unir a un grupo Si no Si estoy buscando a partir Dame un ratito Voy a ver si me puedo unir a este panda No, me salió error ¿Qué hará? Voy a intentarlo una vez más No, me salió error No, no me deja ¿Es en serio? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Toco seguir con el Con random Vamos a ver Me voy a llevar un botiquín Una carguita Y para curarme más rápido 24 cargas Serían 36 cargas Para una curación y media Tengo aquí No Dos curaciones Un cuarto tengo No No quiero 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 seguir subiendo de prestigio Entonces voy a Voy a Seguir subiéndole Ay, me salto Bueno Qué invitación Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con 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 las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Dejame solo le agrego el audio y continuamos con las partidas Bueno, ahorita estamos esperando una partidita ¿Qué dice Hazard? Ya te mandé la invitación, mijo ¿Cómo estás, mijo? Ya te mandé la invitación para que te unieras al grupo No, pues mijo, tú unier, estamos ya acá dos Te pasaste, bien, te pasaste Déjame mandarles a los dos la invitación del audio Este es Hazard, Hazard No le tengo a este pal A ver, déjame, solo le reviso bien Aquí está el hijaz, déjame Llegaron unos mensajitos Perdón, llegué tarde, es que estaba de vacaciones No salió, no salió todo el día Ah, no, mijo, tranquilo, dale, no hay problema, papá Todo bien Todo bien, todo bien ¿Qué dice mijo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Y a ese man qué le pasa? Ok Así veo Ya un ratito Ya te mando otra vez Perdónen que me pasó un problema con Con mi panel Hazard Que se le unieron unos Pelados que no Que no vienen al caso Y un poco Un vocabulario no es muy aceptable Perdón por la Quitar por un rato La transmisión Sí, ya me tocó ¿Qué dice Andrés? ¿Cómo vas mijo? Ah, estoy viendo tu directo Me escribí por el chat de Xbox Bienvenido mijo, bienvenido Bienvenido, bienvenido, papá Eh, Nación Eh, no, yo soy de Ecuador, mijo Si la pregunta es para mí Yo soy de Ecuador, papá Andresito, Andresito ¿Cómo van esas manqueadas en Xbox El día de hoy que no estoy conectado? ¿Qué tal les va? Confirma, confirma ¿Cómo van? Y si están Si están transmitiendo Eh, Simón, mijo Estoy en directo ahorita Si están transmitiendo Avisarás en cuál canal Para chequearles Para apoyarles ahí Simón, mijo Estoy en directo ¿Y qué tal? ¿Has practicado un poco más? Eh, Hazard No, Codef구 ¿Puedo un poco más? Ohhhh ¿Ya? Ya Ya Ah, vale Genial Dice, no estoy jugando bro, al rato unas partidas, ok Hoy mijo es día de play, papá, solo me dedico al play Mañana, no, es que este pana me está escribiendo al chat de Xbox Entonces cuando él me escribe ahí, puedo ver todo lo que él dice No mijo, verás, yo me conecto mañana, papá Mañana es todo el día de Xbox Me dedico a jugar Dark Souls, Blasphemous Que ayer me quedé picado con ese juego Y Dead by Daylight, para jugar con el Mariano y con el Brian, papá Pero mañana de una, papá Si quieres, o déjame ver qué tal resulta también aquí No, mentira, no, todo bien Oye, Elite, te sugiero quitarte la corona, loco Esa corona te muestra, cuando te agachas te muestra dónde estás contra los killers, loco O sea, te pueden ver la corona La agachada no es muy buena Yo también estaba con esa pendejada y cuando me, y cuando Si, te agachaba, no sabías cómo te veía La corona se ve clarito, loco, atrás de las cajas Entonces no hay cómo No hay cómo Ocultarse Mi amigo Darío parece que está, no está con micro porque no ha aceptado en el chat Pero este man también juega súper bien, juega súper bien Bienvenidos, bienvenidos a ver estas manqueadas Veo que hay gente que está viendo directo, genial Sean bienvenidos, la verdad no juego tan bien como esperan Jeje Pero se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Vamos a ver, ojalá sea un mapa Un mapa chévere, no un mapa cerrado Oye, me están tocando unos killers de sigilo Pero Devastador Ya vamos a entrar a la partida ¿Cómo hacer para que te deje? Desconectate, loco Jeje A ver, da un ratito, da un ratito, pasó algo aquí en el, en el, está Ya, perdón, perdón, me tocó ver una, una, un mensaje que me llegó No se asusten, no se asusten, no se asusten Volvió la transmisión Ay, no A ver Es el, la, la procesadora de, de carne Soy yo Ah, Darío Darío Te Te Te, te escucho bien bajo, mijo Su ¿Quién? Ahí Ahí, ahí te escucho mejor, papá Sí, sí, porque estaba hablando Ah, la bruja, es la bruja Ya le vi, ya le vi Rayos, no te deje pasión urbana, loco O sea, en este mapa, queda súper bien la agilidad Saltas una ventana y vuelas Pero abajo No te bajó tan rápido O sea, este pan es chamito, loco Aún no tiene mucha práctica para el esquivo de los kilos ¿Estás cerca de él, Darío? Estoy arriba, justo encima de él ¿Tú estás con la... con la Nancy? Sí, tengo unas gradas, sí tengo unas gradas ¿Se va a salir más poquito? Sí Oye, ¿cómo no me coge? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, trata de curarte, Elite! ¡Corre, trata de curarte! ¡No te voy a hacer rápido, Elite! Porque este man te... te va a tonelar ¡Iy, te acerdo! ¡No te acerdo! ¡No te acerdo! ¡No me... ¡Aaah! ¡Me pegó un golpe, loco! Y le iban a salvar a Darío ¡Qué caro, pero está mal! Bueno, bueno, aléjate de ahí, mijo, aléjate de ahí ¡Qué puerco! ¡Re puerco, loco! ¡Puso unas trampas! ¡No me imaginé que iba a poner trampa por la grada, loco! ¡Qué caro, pero está mal! O sea, puedes esquivarle si te agachas, mijo, pero la vaina es que... Ay, yo no... Es que yo pasé por la grada, no pensé que había puesto trampa en la grada, loco Yo creo que solo había... No, no, si vas... No, no, si vas caminando, si... Si vas agachado, no No... No, no me peguen, no... No... Por el mijo... Corre, corre, aléjate de ahí, aléjate... No dejen que caigan, no dejen que te bote ¡Aaah! ¡Papaya! ¡Voy, voy, voy por él, voy por él! ¡Voy por él, voy por él! ¡Ey, dale suave! ¡Dale suave el mando, loco! ¡Lo vas a dañar! ¡Jajaja! ¡Mamita sea bruja de miel! ¡Aaah! 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 ¡Yo le saco, yo le saco! ¡Ay, estoy despediendo! ¡Ya te va colgando! Bye, estoy despediendo el chungo, no me... ¡No, corre de ahí! ¡Aaah! ¡Fue de ahí! ¡Av! 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 ¡Va a venir para acá! ¡Fue de ahí! ¡Fue de ahí! ¡Fue de ahí! ¡Fue de ahí! Viene parillada creo también, o todo oído Ahora viene para acá, ahora viene para acá ¿Por dónde puse trampas, mi hijo? Está arriba, está arriba, está en la parte de arriba No está abajo Dale, dale, voy por ti, voy por ti Dale, dale De regreso arriba y hace paso Alguien le está siguiendo Ven, 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 le está siguiendo Ay, sí, ¿cómo le seguí a alguien? Yo estaba siguiendo a la regreso No ¡Corre, corre, corre! No tengo cuerdas, corre, corre No tengo cuerdas, corre, corre No, no, no está campeón ¡Corre, corre, corre! No tengo cuerdas, no tengo cuerdas No tengo cuerdas, no tengo cuerdas No hay cuerdas Ah, suena de mexicano No, mi hijo, soy de Ecuador Pero bien, bien en México, loco Bien en México Ya voy, ya voy yo No tengo, no, mi hijo, no tengo forex, papá Ah, este Ya ya me voy a sacar una Puso una trampa justo enfrente de mí Retírame del lado, ese por ese lado requítame Aguanta, al frente de mí está una trampa, cuidado No, no sé si Cómo tengo ¿Quién le privé? No, no hay nada para ver ¿Quién activó? No, no hay nada para ver No, se está yendo la F, la partida Bueno, acabaron o no tu mejor Ah, bueno Vete, vete, vete Vete, vete, vete Ahí está un motor, los que pueden hacer ese motor Ahí está, ahí está, ahí está, ¿cuánto sale ese motor? No, allá está el motor, ahí, ahí, allá Mira por la entrada, ¿por dónde vine? ¿Por dónde vine? No me digas tu último jugador Tiene para que duren las trampas Tiene para que duren las trampas No, bótanle el pallet, amigo, bótanle el pallet Ah, tiene para que duren las trampas, loco Ah, este es camperísimo No se mueve, o sea, el man tiene, ¿verdad? Tiene para que las trampas duren Es nivel 1, ¿verdad? Y tiene para que se extienda su alcance de las trampas Ahí está Es nivel 1 Sí, le cogió, le cogió su salto Es nivel 1, ¿verdad? Ah Sí Me desconecto, Dily Debe tener parrillada de Leyloc Debe tener parrillada de Leyloc Debe tener parrillada de Leyloc Rompió el pallet para que nadie lo pegue Oye, y estando abajo le pegó el hit ¡Ve ese! Le pegó el hit estándar de arriba El man abajo le pegó el hit Ya morí Ya Ese estuvo, ese Ya morió, ya morieron todos Ya morieron todos Pero tenía un montón de trampas, ¿no? Ah, perdí una asquerra Yo no perdí la voz Ahí estaba la trampilla Ahí estaba la trampilla Ahí estaba la trampilla No, mal, mal, estuvo mal Ah, discordancia Parrillada Eso era obvio A lo mejor para el final Monitorización y abuso Con esto desaparecía el rango B Tenía para aumentar la distancia que dije de las trampas Y tenía para aumentar el tiempo de las mismas Es que en este mapa le beneficia porque es chiquita Y pensé que tú eras la mujer ¿Ya ves él y parece que todos te dicen lo mismo? No, déjame hacer el chiste Déjame hacer el chiste Este man tiene una amiga La otra vez le dijimos lo mismo Que tiene una voz un poco Un poco afeminada, loco Y no me creía, y no me creía este pano No, que soy niño, que soy niño Yo, ah Nos agarró la duda, loco Yo también digo, bueno, tiene una voz un poco Una voz un poquito peculiar No O sea, él Dice que Dice que es chico Y yo, no, no me consta No, es el chiste de pobreza Es chamito aún, loco Es chamito aún A uno le madura la voz Según él Pero no sé Pero no sé Ay, ay Me voy a acabar esta tarta Y le subo de prestigio a la Nea, loco No tengo ningún accesorio, así que Que pueda hacerme muy útil Además de un botiquín Dos botiquines azules, morados Ya Va a servir de prestigio A ver... ¿Qué pasa? 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 Voy a ir en modo camuflaje DS, DS ¿Será que llevo DS? ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿O me llevo mejor el gatito? ¿O para desarmar trampas? ¿Sabotaje? No sé cómo A veces funciona eso Porque... No hay problema Sí, hay una posibilidad de que el killer no te cargue rápido O no te... No te... Persega y te... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De ley No te sirve mucho A ver... Voy en modo ninja, loco Me voy con pies ligeros Sprint Evasión urbana No hay voluntad de llegar No tengo un tiempo prestado con ella Y quiero acabarme este pastelito Este pastelito de aquí, loco No puede ser, me faltan dos motores No lo puedo creer No lo puedo creer Me faltan dos motores aún Otros panas con los que sé jugar el... El día de estar pegándose el... El... Call of Duty Oye... 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 Ya... Pero si no llevas tiempo prestado Tienes dos opciones, mijo Sin tiempo prestado tienes que... Una... Esperar a que el killer tome una buena distancia Para poder bajar a alguien del gancho O dos... Bajar del gancho y recibir un golpe Pero obviamente si estás sano Si estás herido... Ya te cargo la tía, loco No, o sea... Eso... Eso tienes que... O sea, es lo... Es lo... Es lo más común Mmm... Ay, ay, yo también estoy... Me puse un pastelito, loco Ya se me acabaron los pasteles en el survival Solo me queda de killer Creo que... Es que los pasteles... Dijeron que... Creo que de killer me quedan como... Como... Entre dos killer tengo casi 60 pasteles, loco Para los puntos dobles tienes que guardar... Si, man No, eh... Con killer, el pastel del... Del... Del evento... Del evento del aniversario Pero... El que es... Todo el pastel... No... Nunca me salió eso... Si... No, nunca me salió... Solo el trocito nomás me salió... El... Si, por eso... Pero solo es el trozo el que me salió... No tengo un completo... No recuerdo que haya salido un completo... Por eso digo... Tengo los... Los de trocitos... Y el completo es uno de survival... Hasta donde sé... En serio, loco... Que hasta ahorita... No puedo creer que sea sombra, loco... Jajaja... Bueno, en tu... En tu caso, niño, loco... Jajaja... Es que... No, no... Hablándote las penas... Dejándote de joda, loco... Tienes un... Una... Una voz... Delicada, loco... Aún... No, no... Aún no te maduro... Mi voz tampoco es tan gruesa... Pero... No se escucha, pues... Tampoco tanto así, papá... Jajaja... Jajaja... Es... Jajaja... Jajaja... Dale, vamos ahí... ¡Listos! Habla serio... Ya te das listo el listo... Jajaja... Jajaja... Que, wey... ¿Para qué le das listo entonces? Jajaja... Jajaja... Ah... Este... Está chamita todavía... Está chamita... Oye... Elit... Bájale un poco el... La amplitud... El volumen de tu... De tu micro, papá... Porque... Está... Captando mucha estática... Yo te... Yo te escucho con estática, loco... Eh... Ah... Mejor algo, mejor algo... También ahorita... Me module un poco el... El... El volumen de mi control... Oye... Me está cogiendo un lag... Feazo... Porque se me está dañando el disco duro, loco... También... Se me está trabando la consola... Ya ves... Eh... Un... Un... Nación te está comentando... Elit... Dice que... La tarta completa... Era del tercer aniversario... Y del cuarto era sólo un pedazo... Eh... Te dije que no había tarta completa... En el cuarto aniversario... Eh... Si... Ahí me respondió ahorita... Que... Que... Que no seas burro... Dice... No, mentira... No, eso te dije yo... Que... No, que... La tarta... La tarta completa... Era del tercero... Y me parece que sí era... Porque... Si... Si le había visto esa tarta... Pero ahí tenía el Xbox... Solo Xbox... En el tercer aniversario de Death... Pero este mapa es chévere, loco... Ah... Yo estoy justo abajo... Frente a un generador... Si... Cuidado... Va por ahí el chile... Va por ahí el chile... ¡Doctor! ¡Corran! ¡Corran! ¡Está atrás aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos mijo! ¡Concéntrese! ¡Concéntrese! ¿Dónde estás? ¡Abajo! ¡Yo! ¡Está abajo! Si es que está prendido, sí. Si está apagado, mejor cúrate y vuelve un motor. Que este mapa lo malo es que es cerrado y el killer puede... ¡Ahí está ahí el killer! No te cuestiones mucho de los soniditos, loco. Aquí tienes dos niditas femeninas que son los que son... Sí, ¿cómo es que comes el palito? Bueno, bueno, ya, vamos. Concentrémonos, concentrémonos en el juego. Tenemos que escapar de esta. Ya con tu voz, mijo, tal vez más que te estamos dudando de... Tienes niño o niña. Es cuadra. No, bromita nomás, mijo. Ya sabes que me gusta bromear. Buena, buena, buena. Vamos, vamos. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Dónde? ¿Dónde está encima? No sé. ¡Abajo está! ¡Abajo está loco! ¡Estoy en el segundo piso en un motor! ¡Está abajo, está abajo! ¡Está en el piso debajo! ¡Ahí está, ya agarró! Bueno, al menos un cuelgue, dos motores. No estamos mal, loco. No estamos mal. Oye, ¿cómo no les llega, loco? ¡Ah, qué falso! Cuidado, va por ti, ahí. ¡Va por ti, va por ti! ¡Va 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 por ti! ¡Ya lo saco, ya lo saco! ¡Le salen hito, hijo! ¿Nunca has visto a Silent Hill? ¿Nunca has visto a Silent Hill? ¡No, estás pollito todavía! ¡Oh, my God! ¡Puta, no! Tu amigo con estática no se oye, solo se escucha que habla uno. Eh... Hay un pana que está hablando, pero se lo escucha súper bajo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No te quedes ahí! ¡Qué te pasas, mijo! Debías correr más. Ya te va a ver. Voy por ti, Daría, voy por ti. ¡No te quedes ahí! ¡Esperate que le cargue, esperate que le cargue, esperate que le cargue! ¡Ya! ¡Corre, corre, mijo! ¡Corre, corre! ¡No te puedo curar! ¡Ahí tiene un gancho ahí, tiene un gancho ahí, loco! ¡Tiene un gancho ahí! ¡Tiene un gancho ahí! ¡No, no, loco! ¡Tiene un gancho ahí! ¡Pero vos que no coares, pues, mijo! ¡Corre, corre, corre! ¡Van a ayudarle, van a ayudarle! ¿Quién va, vos o no? ¿Quién va? Bueno, no se vayas por el mismo lado. No, te estaba... siguiendo el rastro, loco, para que no te siguiera. Sí, ahorita le descubro. ¡No, está con el otro mal! ¡Sí, pues! ¡Házale, cúrele, cúrele, rápido, cúrele, rápido! ¡Cúrele, cúrele! ¡Ven acá! ¡Ahhhh! ¡Cúrate de la locura, cúrate de la locura! ¡Ahhhh! ¡Ya estoy... ¡Cúrele, cúrele, rápido! ¡Ven acá! ¡Ahhhh! ¡Cúrate de la locura, cúrate de la locura! ¡Cúrate de la locura! ¡Ahhhh! ¡Por no, gracias! ¡Te coge, te coge, te coge! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Me salió mal, me salió mal! ¡No, me va a cagar, me va a cagar! ¡No, no, 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 no! ¡No, ya te jalaste, no! ¡Te jalaste, te jalaste! ¡Te jalaste! ¡Ay, se ató de mí, se ató de mí! ¡Va a lanzar el gallo! ¡A los tres, les dio! ¡Va por el que está herido! ¡Y ese mal está que va! ¡Cuídate de la locura, papá! ¡Me está siguiendo a mí, me está siguiendo! ¡Oye, cómo me pega! ¡Qué falso! ¡Hace ese motor, hace ese motor! ¡Hace el motor, hace el motor! ¡Hace el motor, hace el motor! ¡Hagan el motor, hagan el motor! ¡Venga, cuérame, cuérame, cuérame! ¡Venga, cuérame, cuérame! ¡Venga, cuérame el motor! ¡Cómo me lleve! ¡Qué tal! ¿Cuántos juegos llevas, mijo? Con este, el ulti ¡No joda! ¡Venga acá, ven! ¡Ayuda a curarle rápido! ¡Ayuda a curarle rápido! ¡Me faltó, me faltó! ¡Oye, ayuda a curarle rápido! ¡No es que estamos con carnicero! ¡No hay como curar rápido! ¡Ya! ¡Hora! ¡Ábranse, ábranse, ábranse! ¡No hay que lanzar la onda! ¡Hagan motores, loco, ya! ¡Sí, sí, espérate un ratito! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Anda, anda a buscar motores! ¡Yo ya me curo, loco! ¡Primero el culote de la locura, papá! ¡Primero el culote de la locura, papá! ¡Está arriba, está arriba! ¡Sieca, estamos en este motor! ¡Ah, no, no! ¡Los motores! ¡Está arriba, está arriba! ¡Voy por ti, me traje! ¡Ah, sí! Parece que viene con... ¡Le voy a poner ya, está ahí! ¡No, está! ¡Está arriba, ojo! ¡Está arriba, mijo! ¡He visto que está solo cerca de la... ¡Gretas y... ¡Los motores! ¡La cague yo, la cague yo! ¡Viene para acá, viene para acá! Perdóname, perdóname, es que le vi al killer y me despiste de la prueba de habilidad ¿Te sigue? Dale, vuelvo a matar Me faltan los colores, me quiero abrir ¿Cuántos pesados? Mirá que le Cuidado, cuidado, viene para acá, fue para tirar el motor que estaba haciendo ¿Y cómo me llego? Es que esta parte es muy pequeña, loco ¡Ay, ay, 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 casi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, no te pases por aquí, no sean huevones. Y me lo dices a mí, yo estaba en plena. Ya me estás siguiendo otra vez porque ya me hace mi escapa. Es que mi pana cayó ahí pues. Darío tiene alquiler, Darío tiene alquiler Eso mejoramos un poquito de tiempo más Si, si, si A ver, está siguiendo Auxilio, ay no, ay no, vale por eso Por ahí ¿Es tu último cuelga, verdad? Sí, no Ya me cagué Arriba está un motor, por los baños ¿Y ahora cómo vamos? Ya me No, pues quedaban dos motores Estoy buscando el otro motor, hay uno en el baño Ay me acabo de dar la vuelta al mapa Es en serio No, no me ve Verás Es que con el doctor, la probabilidad de que tú te quedes en el mismo lugar donde gritaste es una en diez, loco No, no me jodas amigo, no te asustes, papá No estoy curando primero No, 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 no lo digo por ti No, 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 no lo digo por ti Sí, ya lo sé Es que voy para allá Ve, le está botando esa pendejada al palo Ah, Darío, te está siguiendo a ti, Darío No No, no, ¿qué es de aquí? No, 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 no estoy aquí, no sean huevón No, no siguió a nadie, loco, estamos nosotros del otro lado Y en la parte de arriba, papá No estamos abajo Supo que yo estaba ahí Aquí ya me faltaba un pequeño para jugar No grité Buenas, sí, sí, me veo Ah, pero si quiero ir a los trajes que acaben de hacer la sumera, ¿no? No hay cómonos, hay que ir a las puertas, espérate, aún no hay cómonos Bien, subí una esquila, sí Bueno, no, sí le distrajiste dos motores, loco, prácticamente Es que uno le estaba dando la vuelta y mismo me botaba y me subía de nuevo Me botaba y me subía de nuevo Aquí es fuerte o muerte, loco, porque si tiene malos hijos Si tiene noes, valimos ¿Vienes por mí? ¿Estás siguiendo a vos, loco? Sí, ya me di cuenta Regresate donde estabas, bájate por ahí, bótate y llénate la puerta donde estabas ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban los hijos? Sí, 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 no, qué sé Esa no es, no, coño No, es la otra puerta, quiero matar tiempo El man ya está, ya, ya, ya acabó de abrir, ya acabó de abrir Sí, ya voy por allá No ves, yo estoy aquí ya No ves, yo estoy aquí ya No ves, yo estoy aquí ya Esa no es, ¿ahí está? No No tenía noes Es que, si yo me regresaba rápido Donde estaba el man, no abría la puerta, loco Lo cogía, nos cogía los dos ahí Entonces preferí mejor darme la vuelta al mapa, loco Ah, valió la pena Hey, rango 5, ve lo que ha tenido Con murmullos ya sabía por dónde estábamos Si no que ese mapa no sabía si estábamos arriba o abajo Por eso también perdí un poco de tiempo Con ese te pudo ubicar, ve Darío Con murmullos Ya está sosiego Eh, a mí últimamente me gusta más Silent Hill Dice, o sea Hasta Hasta que no Silent Hill ¿Por qué crees que me pude dar la ¿Por qué crees que me di la vuelta y supe por dónde exactamente botarme para ir a la puerta? Es que ya, ese No, no, él me Él me dijo que no Pero yo me fui por ahí para que el man Tenga tiempo para abrir la puerta No, si yo llegaba El man le cogía Le cogía a este pana Por eso no me fui rápido para allá Por eso a lo que yo me di la Toda la vuelta por ese lado Del pasillo El man alcanzó a abrir la puerta Tranquilamente Es que, a ver, por ejemplo yo En las aulas grandes Donde están las ventanas Puedes bloquearle bien al killer Ya sea saltando la ventana de un aula a la otra O bailándole un rato entre el pallet Porque, eh, entre esos pallets Los montículos son más Son más Un poco más anchos Entonces, si botas el pallet Y el killer no rompe el pallet Puedes darle unas Tres, cuatro vueltas ahí Lo que botas al final por la ventana Lopeado el killer Lo, lo único que no Que no, no me agrada mucho En las últimas actualizaciones Es que quitaron la Qitaron la ubicación de los totem Ahorita están en otras ubicaciones Claro, recuerdas que antes Encontrabas los totem En ciertas áreas Entre las cajas O al lado de los motores Ahora los totem están movidos Raro es que encuentres un totem En un lugar Que ya conocías Raro Raro, loco No, es que el pallet no ha practicado con la linterna El área Si me sabe salir a veces Pero no sé por qué no le cegué Jajaja Al haber visto hacia arriba al killer Antes de que le cegara, loco No, no le cegué Pienso que en un pallet también Que me estaba siguiendo Estaba cegando Media linterna Acabo de hacer una locura tremenda, loco No, me acabo de desperdiciar sangre Es que les estoy subiendo de prestigio a los A los survivors Entonces Vale, voy a dejarla aquí Mira el 4 Bueno, me voy a botar Con la Nancy No, te digo que estoy subiendo de prestigio a los No, es chévere, loco Es chévere empezar de De ser Es que Llegas a un Llegas a un punto En la red de sangre Que te salen ya solo Accesorios repetidos, loco No te sale ya casi nada bueno Entonces En ese punto yo prefiero Subir de prestigio Uh, coronavirus Coronavirus Se asusta el guagua Se asusta Si La verdad La verdad Me bajé Es que Tienes que usarlas Las cosas se usan No, pues De que te sirve Adquirir tantas cosas Si al final No las vas a usar Que chiste No, para nada Esa vez que jugamos Y te dije que Tienes que usar Los accesorios Bien Para que puedas Mejorarlo Tu novia De ser No, viejo Para Nosotros Para nada Vamos Vamos A A A A A A A A Se vomitan por ahí uno Está cogiendo la menstruación misil, deja todo Le llegó Andrés y dice Ya no se estamos burlando papá Buena Darío, buena Bueno, vamos ahí otra vez Tartita, tartita, tartita Tartita de escape personalizada que no nos ayuda a los demás Las florecitas de audacia que me las puse yo porque ya no tengo tartitas Uff Bueno, primera partida de las que he jugado de survival en la que me pude escapar loco Primera partida Y contra el doctor James Eilind No ves el... Que, que será ahora Con un... Con un... Con un... Con un... Ni idea, loco Ni idea a qué te refieres, papá Ni idea, vi Ni idea, vi No, 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 mi hijo, ve 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 Hay un botón que dice desconectar Jajajajajajaja Uy, creo que está puesto Ruina Se llama ruina No, no usan drogas, miji A ver, espérate ¡Es el Ghostface, loco! ¡Dejate! ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Ghostface, loco Y yo estoy sin gatito y por eso me alejé de ahí, loco Si a los dos minutos de no escuchar un sonido El que va a caer eres vos Oye, me está tonelando, loco, me está tonelando No le cures, cubre el hit hasta que se aleje del kill No, 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 no me estapes el cuerpo, loco Me vas a hacer como... Corre, 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 corre de ahí No me digas que le traes acá Y si me está siguiendo a mí No, 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 no veía Yo estoy viendo si es que viene por acá, loco Claro, no, no, no Yo estoy en otra casa Ahí está el sotan Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué no haces motores, güey? Yo estoy en motor, mijo. Si no, que estás justo por donde estoy yo. ¿Qué túnel eres, mijo? Voy a venir para acá. ¿Para dónde? Estoy el motor donde estoy yo. ¿Está contigo? Voy por nadie. Voy por nadie. ¡Híjale, perra! Me vio. No quiere que me viva. ¡Sácalo, sácalo! Están lejones, güey. Están lejones. ¡Sácalo! Solo tú estás cerca. No se cures porque ya se me va a morir. No, está campeando, loco. ¡No, qué falso golpe! No, no llegas, loco. Ay, qué tunelero. Qué campero, loco. Sí, ya me di cuenta. Chuta, qué pendejada, oye. Y el man campeó ahí arriba. No pude, no pude llegar, mijo. Sí. Qué pendejada, mijo. Lo siento, lo siento. Estaba ahí, loco. Sino que este man no... No me dejaba bajar, loco. Estaba... Estaba en la puerta, güey. No me dejó pasar, mijo. Perdón. Y no tenía ni tiempo prestado para salvarte. Ahí te iba a tener ya bonito, loco. Ahí sí. Discúlpame, loco. No. Alguien le está... Le está marcando. Es a la... A la Cher, o loco. Le está con la Cher. No hay totem. Claro, pues, una vez que le campeó ahí, y no pude sacarle. No. No. Yo... Yo estaba ahí para sacarle, loco, y no alcancé. Está en sigilo, loco. ¿Por qué se me hace músico, loco? Tiene por acá. Justo le vi, loco, en... El primer sigilo. Dime que estás en motor, por favor, Eri. Deja. Dime it. ¡Ah! ¡Ah! No, ya menos para marcharme. No, ya menos para marcharme. Si, ya menos para marcharme. ¿De acuerdo, ahora? No, ¿de acuerdo? No, si me bajó Sigan, sigan, sigan el botón Me va a campear, me va a campear No, aquí no hay sótano, loco Chuta, no le alcancé a quitar el sigil No pues Sigan, vengan, vengan Elit, vengan Que va a hacer motor Sigan, Elit Que va a hacer motor Que va a hacer motor Espera, espera, espera No, ya te vio, ya te vio, corre, corre, corre Vente, vente, sácame, 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 rápido Corre, 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 corre Ah, yo creo que eras tú el que estaba con la chara, loco Ay, perdón, Dios, que me equivoqué, loco Perra enarme Ya, dame un ratito, solo me oscuro y voy por ti Estaba en el armario, me olvidé que ya había usado fuerza interior Tranquilo, tranquilo, tranquilo No hagas fuerza, no hagas fuerza No, no, aquí no, corre, 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 corre Trata de, trata de, aunque está esconderte en un armario y espérate un rato que pase hermano Pero deja de correr Lo voy a ir a sacar Está por aquí, loco No, cuírate, cuírate Sí, me di cuenta Haz motor Está a tiempo, pero está todavía sabido bien ¿Le está tonelando? ¿Qué? No, mi hijo, haz motor Ya, este man ya está muerto Qué pendeja, haz motor, haz motor Va a venir para acá Cuidado Creo que hay unosIMPLOS UBER Cuidado viene por mí si viene por mí sigue, 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 sigue sin matar, loco voy a arriesgarme a curarme aquí, loco no, qué falso golpe, oye, le da donde no estoy, ya me mató, busca la trampilla, busca la trampilla, ya salió la trampilla no me vengas a salvar, no me vengas a salvar, no me vengas a salvar porque no me vengas a salvar, así no me va a campear, busca la trampilla ya sale la trampilla, no sale en eso, están dos matadores y están dos muertos, ya sale la trampilla solo, camina, camina, pero anda agachado y fijándote bien que no te haga, que no te siga el man dale, dale pero no vengas para donde estoy yo uy, se ve el audio no, no, no está, debe estar campeándome por un lado busca la trampilla, es que tienes que buscar la trampilla, este mame va a campear y tu me veía loco si, está aquí, ve, si ve, está aquí, está aquí, busca la trampilla corre, corre, está aquí, va a esperar hasta que me muera fucking campero mira por la calle, por la calle, por la calle ya me moría no, habla un poco más despacio habla, no se te entiende con la que yo ponga tu cámara ya estaba por la... mira por la calle, ya la cerró ay, F loco ve el gatito, mira el gatito, mira el gatito ya te vio pues bueno buena no, ya te confiaste No le pierdas de vista al killer No, y que falso, loco, si ni te topo Ni el man sabe donde caiste, viste No te va a dejar ir, ya te colgo ya Así como cuando quisiste hacer el chiste de De hacerte amigo del killer y regalaste tu pelgue Ay, perdí unas killas por este campero Y te apuesto que la trampilla estaba en media calle, loco, porque el mal encontró rápido Ay, ni idea, loco, el millón era hasta donde yo sabía, loco Velen, si te dejas subir, no, si no, gástate los puntos de sangre ¿Es mi imaginación? ¿Es mi imaginación o buggeo? Si creo, porque me botó a mi lugar Ya te mandé ahorita invitación, pero me sale el ir que sigue en la partida Vengo a tener una sola ¿Dónde temen eso? ¿Qué? Porque... es mi D Y se me ocurrió en una película de zombies Jajaja ¿En serio? Es que se me ocurrió Porque justamente estaba viendo esta película La película era 28 días después Y justo salió una parte donde salió un sombrillón Y se me ocurrió al final Ese es para ver el aura del killer Tienes que colocarla en una llave rota O en una llave normal Y puedes ver por cierto tiempo Cuando la activas la llave ¿Cómo que no? Te digo que sirve para ver el aura del killer Tienes que colocarla en una llave rota O en cualquier llave Y la ayudas para Y cuando la activas puede ver el aura del killer Excepto si tiene sigilo Como Mayer O Ghostface O el espectro cuando está Cuando está camuflado Que no te coja de sorpresa como a mí Que lo hace Yo sí que regresa a ver Y ha agarrado el Darío ¿Bien? ¡Cuidado! ¿Qué mapa quieren? ¿Quieren ir a Zarek y ir otra vez? ¿O quieren irse a la granja? Obvio ¡Dale, listo! ¡Dale! Pero dale, listo hasta que busque partida ¡Sigue subiendo, pues! ¡Dale, listo! ¡Dale, listo! ¡No se me ha hecho! ¡Oh, qué mecio! Pero dale, listo Dale, dale, listo Para que siga buscando partida Si se demora Dale Si no se demora, sigues actualizándote Ahí cuando estemos ya con el asesino Hasta que se acabe el tiempo Vamos, vamos Ahí otra vez A ver ¿Qué quieres? Llegarle al 50 ¿Qué? No, tuve No, tuve Parece que no es cierto Sigue researchando Sigue researchando Fие researchando ¡Gracias! ¿Qué pasa? Ah, no, ya no. Es que ya te digo, cuando llegas a un punto en el red de sangre, que te manda ya solo los, solo los, ya te manda repetido, por eso es que tienes que aumentar de prestigio. Ya voy a registrar ocho cofres. Bueno, ahí va. Dale listo, mi hijo, para que guste partida, por eso. Dale listo. Me faltó sangre. Vamos a ver como tengo esta pelada. Bueno, bueno, vamos a ver si en la siguiente partida escapamos. Ay, qué killer para más feo ese Ghostface Con, pero loco. No, 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 no. Síguele dando. Tú, síguele dando y verás. Ah, entonces te va a faltar. Te va a faltar al menos unos tres mil, no, tres mil que aburro, tres mil. Eh, algunos trescientos mil más. Con cuatro, con cuatrocientos mil. Si ya la tienes en la red de sangre te va a salir. Si no la tienes, los dos. Claro, pues es de, es de, de la NEA ese equilibrio, caída equilibrado. Si es el que buscas es de la NEA. Y tiene, claro que la tienes, y tiene que estar al menos, al menos tenerla al nivel cuarenta para que esté en la red de sangre su habilidad. Si no te salen las, las, las predeterminadas que salen siempre. Pero si te falta sangre. Ah, este... Te complicas mucho, mijo, te complicas mucho, en serio. No... Pero te complicas, es que... Date cuenta el tiempo que te toma, y el tiempo que vamos a esperarte, y de ahí el tiempo hasta que buscas partida y todo eso. No... No pega, mijo. Tienes, tienes que jugar con nosotros. Y eso, mijo. Vos te dije, lo que alcanza es bien, si no... Pero ya, si no alcanzaste, termina la partida, tienes más sangre y sigues haciéndolo. Se... 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 Chamo todavía Chamo todavía Pero no iba Es que esto te digo mi hijo Estamos jugando en equipo Y si tú Es una expresión Te voy a decir pana ya ¿Por qué eres chamaco? Te voy a decir pana Verás pana Verás pana Yo soy mayor que tú por décadas 26 papá No ves Te iba a decir que Ya ves, ves eso te digo Estamos jugando en equipo Lo que tienes es que estar en el tiempo Con el equipo Si me dedico solo a A cargar mis puntos de sangre Y desperdiciar el tiempo de los demás Juego solo mejor No jodas ¿En serio? Porque va con frenesí pues papá Darío, ¿en qué parte estás mi hijo? No te escucho papá En el grupo No se te escucha el auto Si tienes al vil en nivel 40 Tienes en la red de sangre Tienes en el tiempo prestado ¿Quién es el asesino de papá? De legión, de legión De legión, hijo De legión Va por ti Va por ti Es que no estaba con los audífonos En la red de sangre Por eso no me escucho Corre, 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 corre A mí me vas a hacer papá A mí me vas a hacer papá A mí me vas a hacer papá Ve y me oye ese golpe ¿Cómo es eso? Voy a la derecha El man va a la izquierda Y me da el golpe Pero tengo un as bajo la manga Que el man no sabe Fuerza interior No me jodas ¿En serio te quedaste ahí? No me jodas ¿Vos dices como ese chiste No me jodas ni me jodas No me jodas Darío, Darío Ay, tu puta botón ¿Recuerdas a la Melo? Recuperate ¿Recuerdas a la Melo o Darío? No No A ver si te manda Yo le voy a decir que diga policía Policía Recuperate Recuperate Elis Voy para allá ¿Me estás siguiendo a mí, loco? Sí, sí, sí Voy a... Tiene agotamientos, hermano Ya me di cuenta ¿Qué pasa? ¿Cómo me jodas? Yo para curarme, pues... Tiene agotamientos, hermano ¿Cómo es que van a ser chugas Y no me corten? No seas animal Ahora te curas solo, loco ¿Cómo te vas a mover en plena... ¿Cómo te vas a mover en plena curación, loco? Ah... Revelas... Revelas la posición, loco Ah... Bueno, bueno, no importa, no importa Este man creo que tiene parillada, loco Sí, tiene parillada Dame un ratito, Darío Sí, voy por ti Si puedes ir, ve Cúrate, 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 voy yo por él Eh, le acabaron su generador Cúrate, cúrate, voy yo por Darío ¡Ay, venga la ayuda! Ya voy, mijo, ya voy, ya voy Tranquilo, tranquilo ¿Quieres hacerlo? Ya llegar, ya llegar, mijo Ya llegar, ya llegar, mijo Aquí estamos, del otro lado Hay tres motores juntos, señor Sí, hay que hacer aquí estos motores, loco están juntos Si lo hacemos los que están al otro lado Haces tú ese y yo voy de acá Dale, listo Te sigue, Elite A lo que te dejen, no se olvide Viene para acá ¿Qué es, Darío? No, sí, no, sí Uy, ya me está siguiendo Otra vez, déjate de verga No me jodas ¿Es en serio? ¿Qué golpe más? Ah, este mando es que me den heridos, loco Trata de recuperarse, loco Y aún con el 360 Me dio el golpe Déjame usar fuerza interior, loco Siete, siete, ocho, nueve, diez Otra vez se puso un frenesino, joder Ya de venir acá No, le está siguiendo Está con los dos Acá vamos rápido los motores Eh, Darío Autocúrate, Lee Es que estos motores están juntos, hijo Viene para acá Ya me vio No, no, va para allá, va para allá Alejesen, alejesen, Darío ¿Viene donde es mí, güey, güey, güey? Y va con frenesino, loco ¿Qué te dio? No, no Lo bueno que tengo Un quebrantable Porque es frenesino Te hiere y Oye, Darío, te estás muriendo, mijo Te hiere Y Puede ver Dónde están los demás Ay, ojalá avance A mí no me va a escuchar Porque tiene sabor Yo estoy toqueteando Oye, le tunelió a ese pobre pana No puedo creer Déjame aguantar Si tiene parrillada, sí No me vio, no me vio Seguramente viene para acá, loco Porque eres estrella, ¿no? Sí, va para allá Déjame agarrar No, se murió Ya estaba ahí, loco Ah O sea, estaba cerca para salvarle Está ahí el esquema, está ahí el esquema ¿Se sigue? No, 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 no Está pateando los motores, loco Está pateando los motores, loco Está pateando los motores, loco Es que no, no, no Elid, estás en la casa Sale un rato del este Y ya es un ruido en la ventana, loco Entonces es Darío que está extendido ahí Voy a venir en baile ¿Necesitas botiquín, Darío? ¿Cuánto, cuánto le estoy llamando? Sí, me falta cobrarme la metal Yo voy para allá Está siguiendo al... Al venir Al Amelo Al Amelo ¿En dónde está Darío? Ahí en la casita Me voy para allá ¿Dónde estás? ¿Abajo de ti? No te vamos, no te vamos Hagamos este motor Hay otro motor frente al shack Y los dos motores de acá Hay una buena distancia, loco Acabamos este motor Y le hacemos los dos motores Uno de los dos motores de allá Y el otro por el shack Ven aquí ¡Viene por acá! ¡Viene! ¡Viene! Voy con ti, Darío Y yo le saco a... No, ya me dejó de seguir Alí, me está buscando amiguitos Se lagueó Vete, no, vete al shack, vete al shack y cúrate en el shack Uy, está donde me está conmigo Se está lagueando la imagen, a mí también se me quedó trabada la imagen Es la casa de madera donde siempre hay un palo y una ventana Es el shack Que verga es eso Se te colga ahí arriba Aquí está el sótano, no, no Al sótano? No, no, no Dame un momentito Dame un momentito que está aquí No, pero le vi al Killer, eh? Coge esto, te vas arriba y te curas, loco Coge eso, te vas arriba y te curas Coge eso, te vas arriba y te curas No, a ti no, le decía Darío No, f... falso Voy a salir al motor, loco ¡Uy! ¡Ay, qué falso, loco! ¡No se regresó el palet! Primer cuelgue, primer cuelgue. Primer cuelgue, primer cuelgue. Cuidado, Darío, me va a colgar cerca de ahí. Me va a colgar ahí cerca. Sigue siendo el motor, sigue siendo tu motor, Darío. Vete, mamá, me va a campear. Me está campeando a los tres motores de aquí, loco. ¡Ay! Ese motor en el que está Celis, no lo termines. No lo termines. No, la cagaste. Ya, está solo. Sí, sácame, sácame. Ya, vete, vete, vete al motor, mijo. Tengo fuerza interior, papá. Me cubro el paso. Aguántale un poco, Eli, aguántale un poco. Darío, tenemos que acabar ese motor ahí porque los otros están... El que está frente al shack, gana distancia y los otros están muy pegados. Simón, ya le vi, ya le vi dónde está. De abajo ayudarte. Al alcance de acabar. Aguántale un poco más, Eli. Está allá, está allá en el shack. Ahí uno que está por donde votó a Eli. No. Hay que toquetear los motores, loco. Yo hago uno de aquí abajo. No alcanzo. No alcanzaba. Darío, va para allá. Sí, 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 anda. No, era yo, mi querido. Estaba ahí no alcanzado. Anda a hacer el motor. Estoy en el motor, estoy en el motor. Lejos. Hay que toquetear los motores, loco. No puedo buscarlo. Hay que toquetear los motores, loco. Ya voy a la cuarta parte de este motor. Va para allá, va para allá. Eso se deseará, no loco. Ya dejó aquí, va para allá. Pues hay que estar toqueteando y escondiéndonos, toqueteando y escondiéndonos, loco. Uno de los dos tiene que acabar el motor. Y cuando el man patea un motor, yo podré ver por dónde está. Que puedo decir para dónde va. Ah, ya me he encontrado, ya. Llévalo, llévalo, manténlo un rato, manténlo un rato, me falta la cuarta parte. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Aleví, Aleví por dónde está. Sí, te voy a cuidar. Sí, yo me di cuenta. Bien, subí una esquina, Aleví. Sí, 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 sí. No me dio. ¡Ah, qué está saliendo! No me salió. Me la aplicó, me la aplicó. ¿Y ya te cerró las partillas? No, no está abierta. De dónde estaba campeando la puerta. ¿Lo vieron esa falsedad de golpe? ¡Ah! ¡Ahhh! Le pegó a todos, le pegó a todos. Aunque estaba falso el Guter, pero jugó bien el man, jugó bien. Jugó bien. Jugó bien, jugó bien. Ah, no, abrí la puerta dentro de la trampilla. Ah, ¿hasta dónde estaría en la trampilla, loco? ¿Por el shack, tal vez? Déjame ver. Sí, se me sigue lagueando. Eh, 27 minutos. Discordancia. Si me escondía, capaz que en el armario podría... hubiera podido salirme por la puerta. Pero dejará el listo Uh, entonces nos botamos dos nomás, mijo Porque esperarte a que termines eso Lo dudo, mijo No, déjale el listo, loco, déjale el listo Va a buscar ¿Por qué no le tienes al Bill en 50? Eso te digo Al Bill Ay, este chamaco Ay, dame paciencia Al Bill Bill, Bill Ahí está un personaje que se llama William Oberberg Oh, Oberberg Me trabé Hay un personaje que se llama Bill Búscale ahí Entre los personajes de survival es este de aquí El viejito, el viejito Es medel al delante Al man tienes que tenerlo en En 40 para que la La habilidad de él se quede en la red de sangre Ay, Dios mío, me duele a la garganta Se me recoge Qué necio Mira el personaje que te digo Y vas a ver que sí Ahí está el personaje Ahí está el personaje Este personaje De este personaje es el tiempo prestado Mira las habilidades de él Mira las habilidades de él Lo tienes en nivel 1 No tienes las habilidades en la red de sangre Ah, no, sí En prestigio 1 Ya te vi Ah, ya le vi Mi error Rectifico mi error Sí, lo tienes en prestigio 1 Ahí sí No sé ¿Mal hacer? No hay de otro No hay de otro No hay de otro ¿Fríet se hace? No hay de otro Lo tempe Lo tengo Lo tempe Que jude Me precisamente Ah, ya ha El Y en otro personaje que tengas tiempo prestado Entonces si vas a usar tiempo prestado hasta que te salga lleva un personaje que tiene tiempo prestado No, 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 no Como que quieres prestigiar Si Pues dale no más Que sigas subiendo no más porque ahí te va saliendo Pero igual sigue todavía subiendose Es como infinito Ya comenzó la parte Te enterraste Bueno, vamos ahí Bueno, vamos a ver Vamos a ver ahí Ya, ya te torciste, güey No, no Créeme, no ¿Lo viste? Habla serio, pues, no magues Que verga, loco Que me cae a mí Fallazo Entré, Darío, véndele el libro Aplasta, güey Mierda, me caíste cerca de mí No Es que al pana le sorprendió al payaso No apuesto el viajador y no me funciona Sí, no Pero tiene coronita, así que debe ser medio kilómetro Te suelto y Te suelto y corre, te suelto y corre Corre, corre, corre Está por mi motor Va a patear mi motor Va a patear mi motor Ja, 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 payaso, bobo Evasión urbana, como te amo, Perk El random Es el random Es el random Yo estoy en un motor, le salvé ahorita a Darío Pateo mi motor, ¿qué es? Se botó una botella y no estaba ni siquiera cerca, loco Hay que ver, debe de botar a la mano Creo que sí tiene PIN PAM PUM Digo No, más que PIN PAM PUM Tiene parillaz Vamos, vamos, vamos Porque tiene agotamiento No, mijo, no, no te asustes Tiene agotamiento No, no, que lanza una botella Si hueles el gas Te sale ese corazóncito agotado Y no puedes usar ninguna habilidad Ninguna habilidad No, mijo, no, mijo No, no te cagues, no te cagues Ya estábamos por terminar Viene para acá, loco Ya, viene para acá Le acabamos dos Cuidado, Darío, te vas a chocar con él La botellita que lanza debe estar con él Ay, loco Espérate, va por ti Voy chica Está con el rando, bájale, 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 nada más Hijo de madre, está aquí en la moto, no sé si en la moto Está por aquí No, está en el shack, está en el shack, está en el shack Parece que nosotros estamos por ahí Deben, deben hacer el motor Hagan el motor y suben uno Va para allá, está campeando el motor que está frente al charla Va para allá, está campeando el motor que está frente al charla Si, tiene pim, pam, pum Debajo a cero, loco Si vas a bajarlo, bájalo ¿Dónde está? Se fue hacia el sótano Si, yo estoy ahí Si te sigue me avisa, si no No, no me estoy siguiendo Tiene la peor del motor Tiene la peor del motor Ah, tiene las cadenas Las cadenas te hace súper lento Además de que tiene agotamiento La cadena te hace demasiado lento Y te entorpece para correr Se te hace a las dos Y el man Y el man te puede Tres pasos y te agar No alcanzamos mi hijo ahí No alcanzamos ahí mi hijo No, aguanta, aguanta Se cuelga ahorita Con adrenalina Recupera tu salud Y lo vamos a la escuela Cuidado Darío Cuidado Darío ¿Qué haces adrenalina? Sigue, sigue arreglando. Yo le saco, yo le saco. ¡Sácale, sácale! ¡No, no! ¡Va por allá, Darío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene conmigo! ¡Recupérate, recupérate! ¡No, no! ¡Va con Darío! ¡Recupérate, recupérate! ¡No! ¡No! ¡Ya te dejó! ¡Ya me dejó de seguir! ¿Qué fue que no le ayudó, chate? ¡Espérate, que está ahí el killer con el man! ¡Yo estoy ahí! ¡No te agarró nada! ¡Distrále que no le agarró! ¡Cree que tienes DS! ¡Cree que tienes DS! ¡Sí! 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 ¡Vamos, vamos a venir por mí! ¡Abre la puerta, Darío! ¿Y cómo te ayudo? No, Darío, nos vamos a botar ahí Así es el juego, mijo, ya que se puede hacer Abra la otra puerta Abra la otra puerta, abra la otra puerta Estamos en esta, loco Corra, correle, correle Yo no tengo linterna, loco, ni para ayudarte ¿No? ¿No tienes linterna, mijo? ¿O sí tienes linterna, mijo? No, tienes cajas de herramientas, no teníamos linterna, papá Está lanzando las botellas Practica, mijo, full practica Full practica Por acá, por acá, pero y tinelero, o sea, nos fuimos, loco Y el Elixir sigue pensando, como lo desayamos, vamos a salir, vamos a salir No va a venir lo que se llama, y creo que tiene Noel loco, por eso abrió la otra puerta pensando que vamos por ahí No tiene, no tiene Noel, porque si no hubiera bajado a mí Ah, cierto que se golpeó, ¿se alcanza el tótem? Yo le bajé el gancho, pero no se fue ese gancho, se me fue el valor No, no alcanza, no alcanza, es muy chistoso, creo que no sé lo que planeas hacer No, no alcanza Ni va a alcanzar Y por eso te mueres, porque le haces... Eh, gané una skill Yo no soy un gancho Pim pam pum, y desconcierto Ah, ha estado con el payaso en un rango 5 a 8, porque solo tiene dos perks Solo tenía dos perks Te quería entrar a nadie, si vos te dejaste Jejeje Jajaja Jajaja No, se queda lo pego La fracadilla es de David Y bueno, están para prestar Ah, ya los tienes Ah, ya los tienes Ah, entonces estas... estas... ¡Pum! ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Llega 50, esa 26? ¿Ya? ¡Ya ya! ¡Todo de salida! No es necesario ¿No? Dale, mi hijo, dale, listo Dale, listo Dale, listo Dale, listo Dale, dale Dale, listo, dale, vamos Que goce, que goce que se texteamos, loco, no se ha hecho cagar de risa por las vainas que dice, que goce Es como la melo, jajaja, un parrado, loco Ay, no le dije que dijera policía, loco, eso ha estado divertido Si, si dijo No, 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 dijo, loco Si, si no lo escuché, loco Lo que ve y ha comenzado la parte de lo que Si, 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 si Ay, que goce, loco, buena, buena estado, o sea, ese, ese, ese payaso, con un poco más de perks, si no se hubiera hecho pelea, loco. Y yo silencio, yo cuando juego con el payaso le pongo todos los beneficios, y me pongo el dedo, el dedo que es medio torcido y el dedo largo, así, así. Hijo, es que fuerte, ¿sabes? Yo voy con el de agotamiento, también así con el de agotamiento, o con el de ceguera, así yo, el de ceguera, y el de, que le recarga más rápido los... Yo llevo el de agotamiento, llevo para, ya sea caminar rápido mientras cargas, o para tener una botella más, y los perks que estoy llevando últimamente son el de parillada, el de pim pam pum, de murmullos amargos, y ya sea muerte de Franklin, o acecho de ciervos, loco. Yo solo llevo... O me quito el de parillada, y llevo noet. Yo llevo la parillada, maletichidonia, maletichidonia, maletichidonia. Como me acuerdo, ese es el maletichidonia, ese es el espíritu, llevo. El de tira embrujada. El maletichidonia, el maletichidonia, el maletichidonia, que es ese de que, que vas colgando y después me mentira. Devoradora de esperanza. Ese, llevo el otro que les, como que les... Ese que, no me acuerdo, es el ruina. Ah, la ruina. No, ese llevario, y el barbacoa, loco, sí me supo hablar. Yo, o sea, el barbacoa en un mapa abierto queda bien, loco. En un mapa cerrado, se esconde más fácil en los armarios, loco. Yo, la otra vez le, me fui con, eh, hasta con Ghostface, me fui sin parillada, loco. ¿Pero qué? Mamá partida me pegué, loco. Unos lupeadores, pero, para hacerte llorar, loco. No, no, pero las mamá lupeadas que me hicieron, loco. Pero aún así, loco, al final le logré matar a todos. Pero sí me costó, loco, sí me costó al menos unos, unos 20, 25 minutos, loco, matar a todos. Mira de asesinos, sí. Uy, mira el ping, mira el ping. Nos quedamos. ¿Dónde está el ping? Se puso en rojo, loco. Se subió de 260, se bajó a 198. ¿Qué le tienes configurado para que te muestre el ping? No, ahí al lado de donde sale el listo, loco, ahí te muestra el ping. 210, no, hasta la guía. Está amarillo, a 105, 106, ahí está bajando. Yo tengo de 200, loco, qué vaina. Ya se va a estar con unos golpes falsos. No, 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 no. Uy, vamos a las tortillitas, tortillitas, digo, las tortillitas, tortillitas. Uy, me dio hambre, loco. Ya es, ¿qué es? ¿De las seis? Ya es hora de mi pre-merienda, loco. El café de la tarde y para luego merendar. Sí, no. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Demogorgon Demogorgon Ya la viste La escuché No me jodas, ya me vio Ay, si me ha visto, loco Yo creo que no me había visto Vine conmigo, reparen No, 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 no Belleza, loco, me dejó Nada más me curo, loco Y continúo como todo No, no, no No, no No, sin el sótano, loco Ya no Voy a hacer el motor del medio, loco No 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 No, no Ya va por el motor Ya Si, si, por eso le hice el taller de motor, loco Tiene portal, tiene portal Uy Tiene portal en el sótano, loco Estos son los más camperos Hay que evitar el sótano como de lugar, loco No No, no No, no Si ves Le curó él mismo Y le lleva el sótano otra vez No, no No, no No, no Ahí va de arriba, tío No, no, no No, no No, no No, no está buscando entre los armarios bendito sea se me hicimos guana no 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 El golpe es falsísimo, loco ¡Viene conmigo, viene conmigo, cuyado! No, está pateando mi motor Está viendo si no regreso No, no le llevo a la casa, loco, estoy corriendo así, buscando un totem, loco A Severus le pegó Es que se me hace que este mal tiene noel, loco Voy a curarme aquí a que no me vea para ver si le deja al otro, loco Ya cayó, ya lo sueltan, loco Oye, me equivoqué, loco Le pegó y salió por loco ¡Viene conmigo! ¿Qué? No ¿Qué? Qué guapo Ya me agarró, ya me agarró, odio, loco ¡Cúrrele, córrele! ¡No me llevas a su otro, loco! No, es que a mí es que me agarró, odio, loco ¡Ahhh! 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 ¡Corre! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Viene este campero! ¡Ah! No tiene vocación ¡Cuidate! ¡Cuidate! ¡Está campeando! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mucho para este panda ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿No está campeando este, en serio? Que sí le vi las huevas, loco Este man me, me, me me, me me prefiere muerto, loco Ves que me regresa a ver ¡Vámonos! 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 ¿Te sigue Darío? No Me está buscando por el shack Está siguiendo a otro La casa de la mitad La casa de la mitad de este motor lo tenía súper avanzado, loco No, no, dale Dale, dale Yo chiloco, me quedé a medias en la curación Ya estoy haciendo lo último solo ¿Tienes para curarte? Si no, para ir a... No, sí tengo No me he puesto a curación, pero me toqué, me estoy bien apegado para... Bacán, bacán ¿Alguien le está distrayendo? Está buscándome, loco Está por el shack, está buscándome ahí Ya me ocurre con justo de vocación, de vocación, fuerza interior, loco. ¡Presiga, Severo! ¡Acaba el motor, loco! ¡Acaba el motor! No, no, acabamos, loco. Nos dejó en medio, se fundó el motor. Yo voy para allá. Ya, Javier, cuando golpeé el motor, sabré qué motor es. ¿Dónde va a estar? Ya vi, ya vi qué motor es. El del medio. Ahí. ¡Déjese conmigo! ¡Pero qué idiota! Le estoy trayendo conmigo y el otro se pone... Le pasa enfrente, loco. ¿Sabes qué? Voy a quitarle por acá un portal para que se teletransporte y ahí amaguearle, loco. Estarán, sean atentos al motor. Estarán, sean atentos al motor. ¡Equipe el portal! ¡Equipe el portal! ¡Equipe el portal! ¡Voy a quitarle todos los portables que encuentre y a ver cómo va! ¡Equipe el portal! ¡Equipe el portal! Lo que hace es el motor que se muestra Con el control del motor el botón Están queriendo arreglar a los otros dos manes en el motor el botón Entonces hagamos esto Me está pegando el motor, yo te vi si viene para acá Creo que ya viene Si viene para acá A ti te fue a pegar Está siguiéndole No, 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 no Si, ya me disteñe Estoy en el motor, estoy en el motor Ya soy primera vez Seguimos, mi hijo, seguimos Están haciendo el motor al fondo, ven para acá para que me ayude ¿Me está siguiendo a mí, mi hijo? No, no, ya te dejó de seguir No, no, ya te dejó de seguir Ve para allá Si, si, se fue a la mitad Se fue a la mitad Es que aquí le hacemos dos motores, estos dos motores que les hagamos loco Le acabamos, le acabamos Anda, anda culote en el shack loco Ahí hay un palo por acá, culote en el shack loco Ya, 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 anda loco En la sala en el shack loco En la sala en el shack loco Y justo ahí fue el loco Que verdad Cuidado, cuidado No sabe a quién seguir loco Se le dio? 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 Sí, se le dio? Me sacaría Se le dio? Se le dio? y se le dio? Ya vino la puerta de abajo Ya estoy en otra puerta La agarró en el closet Que idiota loco Yo me jale por verle al man que le cogió en el armario Y le mando al sota No loco No, ahí va a poner un portal Se sale, se mete y te agarra por la espalda La huevada este La única manera de salvarles es ir los tres Y que saquen con tiempo prestado No, que quita la noa No, pues si ya tiene noa ya bota uno Y las demás se huyen Está campeando loco, vamos, está campeando No hay como No, mi hijo, está campeando ahí No hay como, ve Y no nos sigue, si tuviera no nos siguiera No estoy campeando No se mueve ahí Es que nada más se va allá Es que nada más se me mata Vámonos, vámonos Ví, se ha tenido, loco Vámonos, vámonos Yo se me voy, loco Este manca que es su segundo o último Puebla, loco Nos olvidamos de los totes Yo solo quité dos Está llevando al sótano también Al sótano también No, allá le llevo, loco Buscamos el noe o nos vamos Ven así Mira todos hasta ahí Es que ha de venir a ver las puertas Tiene buena punta y yo le chale en esta puerta Hasta que le saques vos Y le saques Y le ayudes a seguir con la puerta Es que la única forma de De salvarle Es encontrando y quitando el noe Es loco No hay de otra Yo estoy en la otra puerta, loco En la otra puerta estoy Y viene para acá Chucha, el chiste es como el de esa No, viene para acá, loco Te sugiero ir, loco Basta la puerta, loco No hay de otra ¿Dónde está? Ahí está campeando, ¿sí? Sí, está ahí Está justo frente a mí, loco Estoy en la salida Ah, vamos, vamos Y me vio Yo no tengo tiempo prestado Y yo tampoco Sí está buscándote ahí, loco Pero yo no estoy ahí No, no, sí sé Pero tú estás buscando en mi puerta Lo que pasa es que estás tú ahí Lo que pasa es que no Ya tiene una sala Lo que pasa la saw Lo que pasa, lo que pasa ¿Qué pasa? Lo que pasa Lo que pasa Es que va a ser Lo que pasa 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 Aquí está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Déjame, déjame, le veo a este, a este pana, están dos aquí ahorita, déjame ver si es que están en un grupo de dos, si están en un grupo de dos, para hacer una premade completa. Para hacer una premade completa, estos panes juegan bien. Dale, están dos, están dos. Dale, ya ahorita, contigo completamos la primera acá. ¿Ahorita están dos amigos conectados, falta, ya, listo, resistiremos la pantalla de la partida, que están ahorita en partida, ya, estamos completos para ganar la siguiente. Gracias. Gracias. Déjame ver cómo están estos panos. Déjame ver cómo están estos panos. ¿Qué hubo? Qué hubo, pues. ¿Qué tal, qué tal, están en partida? Dale, dale, que tal con una amiga estamos jugando y les esperamos para hacer una buena premade, loco. Simón, Simón No, ya está unida, lo que le estamos esperando a ustedes Nomás ahorita Vertebra Simón Contra cuál es tu cobre Arfonero Uy Ah, yo una Todavía me sobró un taco, güey Y se vení, bro Ay, no, no se deje venir No se deje venir ¿Está contigo? No, güey, es que es un otro compa, pero lo acabo de sentenciar Ya te vi, ya te vi Siguiente derecho, güey Ah, no, güey, no Se va a dejar venir en chinga por acá, güey ¿Para qué hiciste eso, güey? Para cambiar de las herramientas Ah, ok Hinchale Ya, vivo que pasó por ahí Ay, ay, ay No es cierto, señor Váyase pa' allá Hijo de la fregada, sí me vio Bueno, pues lo traigo yo Lo traía yo Lo traía yo Cuérate Ahí va de regreso Ahí va de regreso, ahí va de regreso Qué, güey Oh, pues yo no sabía que ahí estaban, güey No hay pedo, no hay pedo A ver si no me encierro aquí Güey, no hay pala aquí, no digas No, y te quiere a ti, güey No, yo ya, yo ya lo perdí, güey Ah, ya lo perdí Este va, 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 va ¿Qué estará confiando este generador, güey? Ay, hijo de la fregada, ahí viene No, man, ya se me corró Ay, sí me alcanzó a pegar Qué mentira, güey El alete y bolero El alete y bolero No, sí me alcanzó, güey No te la rifaste, man Mal, mal No aguantó nada ese, Ale No, cómo no, güey Así como cuando le aguanté un Major Tres motores Ah, casi me bajo Me campeó Qué, güey Cuando le aguanté un Major Tres motores Me hizo facecam Y cuando me descolgaron Me hizo memento, loco Putadísimo Ah, güey Ah, rompió mi motor, güey Ahí va contigo, güey Está el tiro Ya vi Pinche, güey, castroso, güey ¿Y por qué lo traes para acá, güey? No mames Porque aquí está el shack, güey Ahí se vino conmigo, güey Qué perro, güey Neta Se rifó, se rifó, ese güey, eh Ese Benito Juárez Anobren justicia Se rifó, güey Por ahí debe de, por donde terminaste ese generador debe de tener a Totem Yo pienso de maleficio, güey Pasa mucho tiempo ahí el güey No lo acabé, güey Lo acabó el... El otro, güey Ya te ves Ya te ves Y güey, no duraste nada Pero ese no eras tú, güey Chale De todos nos Si lo aguantó buen rato, güey Ay, ahí viene a chingar Este güey Hijo de la chingada se me dio, güey La chingada se me perdió mi motor Todo pierdes, todo pierdes No mames, ese güey está re pendejo Me la pela, eh Me la pela bien duro, güey ¿Ya necesitas parito o...? Todo bien De qué habla Ah, cabrón De qué habla, señor Aquel güey está busque-busque allá todavía Ya sé, güey Está re güey Ah, ok Con razón estaba A ver, güey Cúrenme, cúrenme Güey, yo pensé que te estaba siguiendo todavía a ti, güey No, güey Uy, shot el Totem Ah, te fuiste por él Sí, güey, voy por el campita Ay, ahí viene el cabrón Ok, lo bajaron en chingue Y, qué buena Así me la adivinó, güey Todo por hacerle T-Bag me va a humillar, güey ¿Estás de Tóxico, güey? Tóxico El Goose Tóxico Es que está... Ah, el Goose que no sabe, güey El Goose Tóxico Madre y madre Te va a campear, güey Ya sé, güey Porque ese güey no se puede curar Le pasó su salud al otro güey ¿Van por ti o qué? Sí Ay, no, mejor no Mejor no, mejor no, güey Gracias Ay, qué mentira de golpe, güey Sí, güey Sí, güey Ale, puto Otro, 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 otro Otro, otro Ay, no, bueno No, no, Mr. Sonzos No mames, Ale Te has mamado No mames, aquí ya no hay pales, carnal ¿Cuántos motores les faltan, mijo? Ya, ya es el último Y ya vamos al 60 Dale Ya me dejó Antes que vio más tierno al otro, güey Dijo de aquí Sí Sí Güey, se lo vamos a acabar en su cara, güey Dale, agarralale La voz, sí, ve por el otro, güey Trae tiempo Bueno, no sé cuántos le voy a aguantar, ¿verdad? Pero trae tiempo No mames, aquí está la trampilla Sí, 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 sí Sí, sí Se muere o hay chance todavía de ir por él No sé, estoy bailando, güey No sé, estoy bailando, güey Conociéndole al darle de decir Ya se murió, dejémosle en el gancho Ah, ya se murió Se murió, vámonos ¿Qué dices? Ahí viene el cabrón, güey No mames, no mames, no mames No mames me escuchó Me ha escuchado Me ha escuchado Me ha escuchado Vámonos ¿Ves cómo me odia? Por lo tóxico No, de verdad sí te pasaste de tóxico, güey Ay, no, estuvo bueno, estuvo bueno Le agarraba al bus El otro güey, el otro güey lo está jugando al reatos, güey Está herido Ya Y no está cerca de la pinche salida, güey Y es el pinche, y es el pinche arfonera Se la va a cargar su puta madre, güey Así como le ales No hay pedo, no hay pedo Se lo cargó Se lo cargó la fregada No, sí la supo, sí la supo No, sí, güey Alcanzó a recargarse bien en el muro, güey ¿No quieres jugar? ¿Neta? ¿Por? No sé, es cierto que no le gusta poner el chido Está bien, pues Se vio, se vio chavo ese arfonero, güey Y en lugar de caminar hacia el sobreviviente Ya Se levantó a la pared Sí, sí Me echó hacia atrás, güey, el asesino Guay O sea, lo agarró bien en la salida Lo agarró bien, güey Sí se lo iba a chingar Bueno, zombi Este... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pasó? Ah, me mandaste invitación en la mañana, güey Es que estaba chambeando, cabrón Me olvidé, pues Me olvidé que Que tú siempre Te conectas pero no juegas Sí Sí No, no fue en la mañana, loco Es que yo me conecté a las... Bueno, como las dos, ¿no? Tres, sí, por ahí Simón, por ahí, por ahí, ya Muy bien Oye, ¿y tu amiga trae audio o...? Simón Hola, amiga de zombi ¿Wanny? ¿Qué le digo, Wanny? Hola Ahí está Hola Hola Ahí saca, ahí saca el... Ahí saca la voz a tu doctor Hola, ¿cómo estás? No, macho Chal No lo conozco, se los juro Que gandra, güey Qué guay culé Qué guay, güey Es un random cualquiera para mí A ver cuándo te vuelvo a subir al carro, eh Ya no eres mi bizcocho más, güey Hinchale No, si no me quita la plus Porque la comparto con él Oye, eso no lo había pensado No lo pienses Solo disfrútalo A ver, pinche zombi ¿Cuándo no te diviertes con nosotros, güey? No, pues las risas no faltan Así que las risas no faltan Así dejes morir, loco Así dejes morir Eso sí Así dejes morir No, loco Me dejaron morir No, güey, no Perros, perros Yo también No, no, Lale Me refiero al Lale y al el rodo Güey, güey Es que fíjate, fíjate, Gus Este güey estaba bien cerquita de ustedes Güey Estaba el rodo colgado, güey Este güey estaba colgado La puerta estaba abierta, güey Yo iba a ir por este Por el zombi, güey El Myers con maldad 3 cargada, güey Y estábamos a la misma altura Más o menos el pinche Myers y yo, güey Bajo el pinche Al pinche rodo, güey Tiempo prestado Sí le alcanza a pegar Se va con tiempo prestado Ni modo Deja, güey, por zombi Este, Myers Espérate No me vayas a pegar, güey Loco Loco, tengo la... Pero el aferrado Así, sí, es que sí podías venir por mí No podía, güey Aplicó la del rasta, güey Güey, bajé el rodo, güey Nos salvamos el rodo y yo, güey Sí, la neta, güey Era o irse dos o o irse uno, güey Sí, es que era... Ajá, ajá Es que nada más... Era... O nada más el rodo Y me quedaba con el zombi O nos íbamos el rodo y yo, güey Obvio Pues mejor el rodo y yo, güey Loco, tenía DS Sí, pero yo no tenía DS, güey Pero... Es que mire, mire lo posible Nos acabas Yo me moría con el siguiente cuelgue Bueno, ni siquiera era el siguiente cuelgue Yo me moría porque traía a Mori el güey Acuérdate que al primero que mató Se lo echó de Mori, güey A mí me hizo Mori, pues, el siguiente ¿Te acuerdas que le bailé a ese puto? Me hizo Facecam Y cuando me descolgaron Y cuando me descolgaron Es que el otro... El RAM no se desconectó, loco Ahí faltó una mano, loco Faltó una mano A ese güey le faltaron manos, dedos, cabeza Razos, niño Huevos Si los tenía, pero en el lugar equivocado Ay, es muy malo, loco Más malo Y Gus, revisa la grabación... ¿Qué? Anteayer fue el juego, ¿no? Revisa la grabación de Twitch de anteayer, loco Y vas a ver el video Y verás que pudieron... Pudo salvarme El Ale, el Rodo Y ninguno se desconectó Que no, güey Que no se podía Este es muy difícil, güey Ay, güey Yo sé que sí, loco Pues, ¿cuántas veces no me he quedado, güey? O sea, que he terminado muerto, güey Por ir a bajarte a ti o a un random, güey Sí, sí, sí ¿A quién fue que le dejaste? Era de Kamikaze Al Rodo fue que luego se empezó a morir a cada rato, ¿no? Sí, de esa que te salvé Que lo salvé Al siguiente se murió Y de ahí ya murió A salir el güey Rodo Ay, lo hice de Rodo Se pasó, güey Ay Ay Pero bueno, es Es que si sabes Que si te deja el Rodo O el Ale No tienes pedo, güey Pero ya cuando te deja el rato Ahí sí te enojas, güey Porque ese güey Ni hace el intento, güey Güey, ayer Personalizadas, güey ¿Cómo traía al Precisamente al Rodo Y al Lucho Y el pinche rasta ¿Dónde estaba, güey? Ah, sí O sea, el güey Ya estaba esperando A que matara A los otros dos cabrones, güey Estaba en el locker, ¿no? Ajá Se metía y se salía del locker, güey Y yo con dama de hierro, güey ¿Cómo se llama así, no? ¿Dama de hierro? Ah, güey Doncella Doncella de hierro Doncella de hierro Yo con doncella de hierro, güey Yo sabía dónde estaba, güey El reto Pero pues La neta no quería ir, güey Para mí fue de Pues aburrete allá, güey Se escondió toda la partida ahí Tres generadores, güey No Desde la mía, eh Y no varían los cuervos No Lo que pasa es que se salía del locker Y le daba la vuelta Al pedazo de donde estaba El locker, güey Y se volvió a meter al locker Entonces, pues sí El juego no te detecta Eh Como inactividad eso, güey Claro Ya te cacho Si no me caí, güey Lo Lo bueno es que Entonces sí te reíste, güey Puro compromiso Nada más Ah, qué gacho A ver si ya me dio Hombre, güey Vamos ahí, vamos ahí Vamos Ay, no Es la gasolinera Sí Sí, este mapa no me encanta Onai Eh, Onai Eh, Onai, qué digo Oani ¿Es el Oni? No, Oani es la Dime, dime, dime No mames, es el espíritu Digo, el El espejo Sí, el espíritu El espíritu Te iba a decir Eh, no te escuchaba Estabas en el audio Estábamos, estábamos Odeadas Ay, hija de la chingada Ay, el segundo sí me lo dio Espíritu Espíritu Ok Estamos en Ahí está ¿Cuál es el que está con la Nea? ¿Quién está con la Nea? Ayúda El Guth Yo estoy con Nea, güey Ah, el tercer sector es el que está aquí al lado mío Este con la Nancy Sí Hay que hacer Ah, ok, ok ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ah! No mamá, se hizo invisible No la vi, güey ¿Estás en palé? ¿Estás en palé? ¿Estás en palé? Sí, sí, sí Pero no llegas, no llegas No llegas, no llegas Aquí nos va a chingar a nosotros ¡Viene conmigo! ¡Fue el generador, fue el generador! ¡Bájale, bájale, bájale, bájale! Pero llévatelo de aquí ¡Nah! ¡Ese mal... ¡Vale, güey! ¡Qué pedo! ¡Viene conmigo, viene conmigo! Sí, es que era para ganar un poquito de distancia Lo que no era para... ¡Uy, sí! ¡Uy! Sí, es invisible, loco ¡Vas, vas, vas! ¡Has en palé! ¡Vamos! ¿No chingas el generador de aquí? ¡Sigan, haciendo generadores! ¡No, espera! Estamos curando al... ¡No te aguanto, muero! ¡No! ¡Que falto golpe! ¡Qué poquito aguantaste, güey! ¡Ah, yo soy, yo estoy! ¡Ya soy! ¡Ja! ¡Gracias! Te aguanté la curación, me vas a colgar donde te colgó Ale, que perro A va 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 a destruir ese palo, loco Vemos que no Oye, Leon, ¿te metiste, wey? Iba por el... ¡Ven, ven, ven, ven! Por el zombie Va por mí, va por mí Sí, va por ti Yo te quería usar el DS con ese man, loco De nada Oye, zombie, curate, curate del tiempo prestado, wey Sí, ya me estoy curando, tranquilo, tranquilo Ahí viene, ahí viene esta morra Ay, qué mentira Está dando los golpes falsísimos Cuídate, cuídate Él la perdió, yo la... ah, no, sí No, después paraban Ah, yo creo que estaba... fue a romper pales, supongo ¿Ves? ¿Está dentro de ti? Sí, yo me di cuenta No, 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 no Está conmigo, está conmigo No, no le salió al idiota Ok, yo es de dos, va ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo, viene conmigo! Es que el idiota quiso... quiso... Ahora sí me cogió ya Traes adrenalina, Wanny? Ah, no, pensé que faltaba uno más No, falta uno todavía Sí, ya vengo Sigan haciendo motos tranquilos, yo lo aguanto nomás Cuidado, cuidado, cuidado Perdóname, pero ya estaba ahí un palet y le amague No puedo irme a otro lado, lo siento Se los quité, oye No me pudo agarrar el otro, no me pudo agarrar el aguanté bonito Ay, cabrón, me espanto, espamorra Eso que no tienes el audio, güey Güey, me sacó un pedísimo, yo estaba volteando al otro lado Se confía mucho en el... En el viaje, loco Sí, es lo que vi Me quiso hacer lo mismo y le vi las huevas con la... ¿Se acerca este zombie o voy? Ya se acerca Oh my god Corre, 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 que te siga, que te siga... No le falta nada, no le falta nada Corre, o Vani, curate, corre, o Vani, curate, corre, o Vani, curate Vani, curate, o Vani, curate, o Vani, curate, o Vani, curate, Vani, curate, buena No, 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 no Vienes por acá, corre, corre Por donde se terminó el generador hay una De hecho es la que vamos a abrir La trampilla está donde estábamos haciendo el otro generador Me pongo de este lado por si Te la transporto ¿La traes zombie? La traigo A ver si se viene con uno de nosotros Se viene conmigo Dale, dale, voy a recuperar Entreténla, entreténla Güey, esos pinches espados están... Ya, corre a la puerta, ya, corre a la puerta Corre, corre, corre Corre, 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 corre ¡No! Me recortó bien, güey Váyanse, váyanse, váyanse ¿Cuántos colgues, mijo? Ya, el último, yo ya muero ¿En serio? Sí Sí, sí, sí Recuperate, muérete de ahí Estoy recuperando Va en la mitad Va para allá, va para allá Me dejó Ah, ok, no, no me dejó Ok, pero bueno, Ale, tienes tiempo para... Sí, 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 no hay bronca Ahora, lo que no sé es si traiga, este... No, no trae No, 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 este... Guardián Está buscando... Pero trae vocación, pero trae vocación Corre por allá, corre a la puerta, corre a la puerta Abrí la boca, por si acaso Voy a tirar a mí Sí, váyan, váyanse Trae vocación esa morra Ya me di cuenta Ah, sí, él lo cargó Lo cargó... Al tiro que va para donde vas tú Por donde estás tú, güey Zombie Otra puerta está abierta Eh, Oani, huye Uy, me agarró ¡Qué susto! Segundo cuelgue, segundo cuelgue Cuidado, Ale, te va a ver Te va a ver ahí, Ale Te va a ver ahí, Ale Oigan, voy a ir a comer Regreso en unos minutos Saca, me tengo de ese Saca, me tengo de ese Corre, Oani, corre, corre ¡Ah! Si me agarraba el activable de ese Dale, dale ¿Qué dijo el Ale que se iba a comer? El Guz Ah, el Guz Dale, dale Vamos, vamos, ahí Peje de evocación Parrillada Furia espiritual Aumenta la recuperación del poder de Yamaoka Y aumenta la velocidad ¡Hijo, madre! Todo bueno, eh Me dejó sin palabras esta morra ¿Por qué? Estaba peleando con una morra, güey Y me contestó algo que no esperaba, güey Quería hacerle enojar más Hijo, pelear con una mujer es El peor error de tu vida Es divertido, güey La verdad es que es divertido Pero suele ser el peor error de tu vida, loco Porque a veces te sale con unas cosas que te dejan como que Ah, bueno, chao No puedes responderle, loco Si no, si no pregúntale a Vani Que es mujer Nos puede aconsejar en eso ¿Qué? Jeje Jeje Vamos, ahí, vamos, ahí A ver, le damos como dos A ver, le damos como dos A ver, le damos como dos Perdón, mamita Eres patacón, es tu ¿Cocoa ni juguita? Yo le pague ¿Me avisa por que me están bajando a Comedián? ¿Cómo que te le falla? Ya, bueno, igual para abajo Dale, dale, buscamos partiditos, buscamos partiditos ¿Y el Rodo ve que está trabajando? No se conecta Sí, güey Eh, 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 que trabaja de vuelta Que bueno, habías dicho que llegaba, eh, sí De valores Que llegaba, ¿quién? ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Quién? No, güey Ah, no lo vi No, ya me, se me cruzaron las ideas, güey Yo sí te escucho, así que Ya te quedaste estupido por la pelada con esa respuesta Es que nada más me contestó, sí, ¿por qué no? No, y yo fue como, ¿qué? O sea, yo quería que me... Dije, si, eres... Pelezo, güey, ya no peleo Loco, cuando una mujer te da la razón Hay algo entre manos, loco Güey, güey, güey No, neta, me quedé así como... Cierro el chat y huyo, loco, huye Nah Si, una mujer significa peligro Espérame, espérame, es que estoy... Ah, ya tenía la finchera sin esta, güey Que buen tiro, que buen tiro Que buen tiro, que buen tiro Buen tiro, buen tiro Muy lindo Dice Samuel, yo vi crack aquí andando con todo a los estudios Oh, mi hermano, discúlpanme que no leí O sea, si no leí a lo tiempo El comentario es que hacía arriba, mi hermanito Sí, pero que tal? No, no, no sé Ay Ya, ya, ya Ya, 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 ya tenemos un reto Yo ya vengo, ya ¡Gracias! ¡Gracias!